Darwin Quintero, ex delantero de las Águilas de la América y ex santista, arribó a tierras estadounidenses para jugar con su nuevo equipo de la MLS, los Minnesota United, quienes apenas llevan un año en el circuito y el colombiano será su primer figura internacional. Quintero fue recibido por una buena cantidad de aficionados en su llegada al aeropuerto internacional, quienes le dieron la bienvenida con cánticos. En Estados Unidos aseguran que el fichaje será oficial por parte de ambos clubs el próximo viernes para que el exjugador de las Águilas pueda iniciar entrenamientos.